La ex reina de belleza hizo el polémico anuncio en una famosa revista. La ex Miss Universo mexicana Ximena Navarrete anunció que está embarazada de su pareja Juan Carlos Valladares. Los dos se casaron hace cuatro años y lamentablemente ya habían sufrido una pérdida de un bebé. Compartieron en una famosa revista que emprendieron una dura batalla por volverse a embarazar y que ahora están profundamente ilusionados. ¿Cuándo recibes una noticia tan maravillosa tras pasar por momentos tan complicados? La alegría es inmensa. La pareja a explicó a Ola que también emprenderán un viaje con rumbo a Madrid donde piensan pasar el verano en compañía de sus familiares y de amigos con Sergio Checo Pérez y su esposa. Por otra parte, Navarrete compartió un afectuoso mensaje en su cuenta de Instagram donde asegura que su cielo se pinta de colores. Ante esta alegre noticia, en la publicación adelantó que tiene cuatro meses de embarazo. También señaló que no sabe el sexo de su bebé todavía y que fue gracias a la asistencia médica que tuvo, fue que pudo concebir nuevamente. Al mismo tiempo, su publicación ya tiene 55,003 me gusta y los halagos de todos sus seguidores. Mi cielo se pinta de colores con el arco iris más deseado y esperado de mi vida. Mi bebé, ni te imaginas todo lo que hemos soñado con tenerte en nuestra vida y en nuestra familia. Te amamos y esperamos con todo nuestro corazón, amor e ilusión. Gracias infinitas, querido. Por ser parte de nuestra familia y de nuestra historia, escribió en su Instagram. Gracias a Dios pudimos dar con el mejor médico que asiste para ayudarnos en este camino. Eternamente agradecidos contigo y tu equipo arroba clínicas sere por existir. No ha sido un camino fácil. Más adelante podré contarles y hablar acerca de todo esto. Por lo pronto encontrarán gran parte de nuestra historia y de lo que hemos vivido en las páginas de las más recientes edición de arroba hola piso mx, que como siempre me permiten expresar respetando cada palabra que me sale de la boca. Muchas gracias equipo. Hola. Tengo cuatro meses de embarazo. Gracias a Dios. Todo va bien encaminado. Hasta ahora. ¿Qué creen que será? ¿Niño o niña? Detalló esto en su publicación más reciente. Ximena Navarrete tenía 22 años cuando fue seleccionada para representar al territorio azteca en Miss Universo 2010, celebrando también en Las Vegas desde muy joven. Decidió entrar al mundo de la belleza cuando comenzó a modelar a los 16 años. Estudió la carrera de nutrición en la Universidad del Valle de Atemajad. Después de ganar Miss Universo fue contratada para hacer el rostro de diversas marcas. Ense incursionó en la pantalla chica de Televisa con un protagónico en la telenovela La Tempestad con William Levy. Actualmente está casada con el empresario potosino Juan Carlos Valladares desde abril del 2017 y es modelo del diseñador mexicano de alta costura Benito Santos. Recientemente fue polémico un supuesto intento de homicidio en su contra en Tampico hace tres años durante un evento para diferentes celebridades. En su comida y bebida habría encontrado trozos de vidrios, pero los habría visto antes de ingerirlos, según el reportero Gabriel Cuevas. Ximena Navarrete y su esposo, el empresario Juan Carlos Valladares, se habrían estado hospedando en un lujoso hotel junto a otras personas que asistieron al mismo evento de belleza, pero la modelo habría sido la única a la que le entregaron comida con vidrios, dijo Cuevas en la emisión de hoy de fórmula espectacular.